Hola que tal, hoy estamos aquí en el canal del Monstrito de la Risa y hoy vamos a hacerle una cámara escondida al Cholo Juan porque como reniega mucho, entonces vamos a hacerlo volar el encargado de esta chamba es el dueño del canal del Monstrito de la Risa y yo aquí apoyándolo, así que ya saben, alítense gente señores, lo que no saben, que esta cámara escondida es para Cholo Juan y también para el Monstro, así que él no sabe nada Chino, sombrero me olvidado con esta guita Cholo, la verdad es que en el canal no es, en el canal del señor ¿Señor no tiene sombrero? Ya, mi amor, que Cholo, ahí está con su heredosa ¿Puedo salir rápido? ¿Estás mal ahí? No, tu tío no tiene sombrero por ahí Pero si no tiene sombrero, ahí no puede salir, Chola, pida No, firme Pe, porque no, ¿cuál es el chiste? Juan, pues tienes que meter tu cosa en todo pero yo, si yo, cuando quiero a trabajar meto mi peluca, meto mi todo, me voy a dar cuenta de todo ¿No ha traído Chino? Ese es de lana El señor trabajó dos años en Canal 2 Si él sabe, le tiene que traer todas sus cosas Igual también, la vacía también no va a traer A la abuelita, pida, usted tiene un... Voy a mostrar, usted tiene un sombrero Mira, si metes tú, para el vestido de Chola No, ahí una bolsita, se ha quedado He chapado esto, lo más me he venido Ahí una bolsa está pegada Es que si lo meto acá, sea para chulo No, mi gato Oye, sale con casco, Chola, con moto No, sale No, sale No, sale Juan, mira, ve Mira, ve Yo como voy a ser mecánico bien Claro Tú también, ve Está podrido Está podrido Está bien, Juan Graba, graba Graba, está bien, yo no me pico Está bien, Juan Está bien, no sé Se rota Graba, graba Está bien, hijo, algo más ¿Esto es para tu canal o no? ¿Ah? ¿Es para tu canal o no? Todavía no está grabando ¿Cómo está? Todavía no está Juan ¿Es para tu canal o no? Juan, ve Estamos Juan, ve Juan, yo ¡Joda! Juan, estamos pegando ¡Joder, patina! ¡Joder, yo! ¡Joder! Tú vas a ser mi ayudante No te interesa No te interesa Juan, escúchame Se quedó con tu sombrero ¿No te interesa? ¿Va? Sí Se quedó con tu sombrero De ayudante, pe Y se no traes a ti Claro, pe Claro Claro, pe Te juega así No seas así No seas así Tú me dices Si tú me dices Te echó a un lado Ahora tienes que... Yo te voy a comprar Un millón Yo te voy a comprar Un tibidí, chorizo Necesitaba De grasa a tu porro No vas a pagar De grasa a tu porro No vas a pagar Nada más Y a tu... Pa' que parezca mecánico Pese un pozo Pese un pozo Pese un pozo ¿Qué es? ¿Qué es? A este rato ¿Cómo me viviré mañana? No, no, dame Julián, me da Ya, dale a este Ve, que loca está conmigo Ve, mira, ve ¿Dónde está? Tres por diez Ese no es, beba, gozo Este es más grueso Dos por cinco, terzo Ese dos por cinco No, este no es Este no es grueso Ay, ¿qué marca? No, no, no te... Seguro Yo no te voy a jalar Guadé la marca Hola Ya, mamá Ya, mamá Saludate la cara Y la cara ya está un poquito grasa Porque eso parece mal Ya, me lavo y me he hecho grasa Sacaste la cara también ¿Qué tiene de grasa? Chino, ¿sabes qué cosa? Creo que... No, no le cae ese personaje, chola Chola, mejor le digo De chola así nomás, ¿no? Chino ¿Qué haces así, cholo? ¿Qué haces así, cholo? Yo soy... Tú eres mi ayudante Tú tienes que estar acá Canal, en tu canal ya rompen Juan, yo no te rompía Mira, te rompía Yo te calo así Juan Juan Juan, ven, escúchame ¿Cómo se le va? Está bien, el señor no está grabando Porque cuando le decimos Luces, cámara, acción Si estoy grabando, si estoy grabando Si estoy grabando, ya Si estoy grabando Entiendes? Si es payaso Cholo, está mal ese, eso Trae un baldeo con un trapo Cholo Un baldeo con un trapo mojado, pedo Cholo, está mal... Ese personal no le cae bien a eso De chola, mejor Está bien la cara Pero le digo, ¿tienes que estar bien engrasado, pedo? Mira, si él es el jefe, menos grasa Tú como ayudante, tienes que tener más grasa, todavía Ah, bueno, échale grasa, pedo Ahí hay negrito abajo, en la llantita Claro, pedo, si tú eres el ayudante, tienes que estar más cagado Tu brazo, tu brazo Tu brazo, tu brazo Así, Juan, mira, a ver, como yo Mánchate nomás, pedo, que con delicadeza Mánchate nomás, pedo, tú me vas a dar palace Ya, yo te voy, yo te voy, yo te voy Yo te voy, yo te voy Un saludo, pedo Juan Ya, chaval ¿Todo qué? Termina, te doy, tú termina Todo estás comiendo Para por ti, todo lo que hacemos Todo lo que hacemos por ti La prende, la prende Ya, toma, 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 toma El pelo no, 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 no te... El pelo no, Juan, lo hace con maldad Juan La primera, échale acá en la carita No, no, ya no, ya, ahí te voy Escucha, pedo Juanito, ¿está bien ya? Ya está bien, ya está bien Acá nomás el brazo Acá nomás el brazo Juan, acá, abrazo, abrazo Acá nomás No, 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 ya está ya Te lo juro, pedo Ahí no está, Juan No, concha Tres, dos, uno Grabando Eso es, vamos a estar limpiando el carro Para que salga bien todo Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Un ratito, un ratito ¿Qué pasa, jefe? Jálame, jálame 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 ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa, Javi? Despacio, pero... Ay, con mi pierda ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué eso sale un solú? ¿Está saliendo con ti cáscara? Oye, se da bien de fuerza, hombre Escúchame, no lo jodas Para que no te... No, pero está bien con ti cáscara Otra cosa que yo te jale Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Ya te he jalao, está bien baboso Con todo Pero yo limpio así, ¿no? No es así Grabando Ay, ya, ahora sí Voy a lavar mi carro Pa' que salga todo bien Eso es ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, jefe? Ay, un ratito Jálame, jálame A ver, a ver un ratito A ver, vamos ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? Me estás mojando hace rato Toma Estoy limpiando el carro, jefe Tranquilo Ay, tú eres cerco, ¿no? Tranquilo Tienes que hacer bien las cosas Discúlpame, jefe Ahora me toca a mí Métete tú Yo te voy a enseñar Pero yo no sé arreglar el carro Yo soy el maestro Tú eres mi alumno ¿O no? Ya, échate Ya te voy a enseñar Apúrate Ahora yo voy a lavar el carro Toma Adala Ya, ya, jefe Corte, corte Ya, ahí Corte, corte Ya, métete, Juan Métete, Juan ¿Cómo vas a hacer más, Juancito? ¿Cómo vas a hacer más, Juancito? ¿O no vas a jalar? Porque mi cabeza Juan, vas a jalar, no, ojalá Juan, yo no sé Juan, espérenlo, un ratito No, 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 espérate Acomódate bien, Juan Está bien, güey Más adentro, el cartón Espérate, un ratito Espérate que se acomode Primero mete el cartón Luego entre tú Claro Permiso, Juan Ya, ahora sí Despacio, Juan Métete Juan No, pero el hombre puede también Mira cómo te apoya el hombre Mira cómo se ensucia Yo, ya sé Por eso yo lo quiero ¿Quieres qué? ¿Maletear? ¿Por 10 metros? Sí, Juan Entra, entra Grabando ¿Ya, está bien? Sí, sí ¿Ya, ya, ves el cable que está roto ahí? Sí, 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 ya lo vi Ya, ya, párchalo, párchalo Ya, ya, pásame la llave, Stilson ¿Qué te pasó? La llave, Stilson Toma, toma Toma No, la llave, Stilson Ah, ya, me, me, disculpe La llave, Stilson La llave, ya, toma Ya, ya, ya Espere, espere La llave, cruz, la llave, cruz Pásame la llave, cruz La llave, cruz Sí, sí Toma, toma Ah, ah, la cruz Y ahora sí Ah, ay, espere ¿Qué estás haciendo? Espera, espera Al al lado, chiri, chiri, chiri Al al lado, al al lado, al al lado Ya, ya, ya Al al lado Espera, me, te voy a sacar Te voy a sacar, te voy a sacar Te voy a sacar, Juan ¿Qué estás haciendo, idiota? ¿Qué pasa, Juan? Está bien que sea el jefe El mecánico El maestro Está bien, pero Juan Pero tú vas a hacer lo que te da la gana Mira Está bien, pero Juan Yo qué sé la culpa Hágalo bonito, pe jefe ¿Qué pasa, Juan? Estoy haciendo bien ¿Qué pasa, Juan? Tú eres mi jefe Ya, por eso Entonces, pese al mano Tampoco no abuses No, tú eres mi ayudante, pe Juan Pero no abuses Es bonito, pe Juan ¿Qué quieres? Hágalo bien Por eso, pe Juan Hágalo bien, corte 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 ¡Trabando! Sácame de acá, oye Me ha mojado Ya, Juan Sácame Ya, Juan Al al lado, al al lado Chiri, chiri, chiri Oye, idiota ¿Para qué me mojas? ¿No ves que me puede dar Una pulmonía pulmonar A los pulmones? ¿Por qué? ¡Mécil! Juan ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿No ha flado así? Se ha cruzado el marciano Marciano se ha cruzado ¿Por qué tú me rompes? Si te da el chiste, no voy a hacer yo Pero, Juan Pero, Juan Jálame, no me va a pasar el chiste No me dejas, pe Tú siempre quieres ser maldad, huevo ¿Cuál maldad, Juan? No, yo ya salí Ahí, déjame hacer el chiste, pe El que el patón está adentro ¿Cómo te va a jalar? Ya me jalaste ¿Tú quieres romper el pulmón? Vuelta, vuelta, vuelta ¿De vuelta? Ya, ya, ya ¿Tú quieres romper el pulmón? Va grabando ¡Oye! ¿Qué? Sácame de aquí ¿No ves que me ha mojado? ¡Está haciendo frío! Ya, ya ¡Está haciendo frío! ¿Qué estás diciendo? ¡Vamos! Mira, ¿a ver esto que no es el chiste? Oye, imbécil, te está dando el pie Está haciendo frío Y tú cachaciente ¿Qué? ¿Te traigo un café caliente? ¿Ves? Todo lo mismo ¿Tú lo hago? ¿Me estoy avisando? ¿La última chula? ¿Para qué dejar esa... Claro, pehuevó ¿Te está dando el pie? Deja hacer el chiste Oye, si vas a hacerlo a lo serio, pehuevó Claro, pecao ¿Sabes? Yo soy el que estoy, mira, estoy mojadito, pehuevó Si me enfermo Son las tres y media, huevón Claro, pecao No, es que dispe, vos ¿Qué cosa quieres? ¿Café caliente? Está diciendo el hombre, huevón Si no puedo acá Si no has hecho el chiste Si él te está dando Él quiere romper Pa' ti es el chiste Quiere hacer su chiste Ah, quiere hacer su chiste aparte Grabando Oye, idiota ¿Para qué me echas agua? ¿No ves que tengo frío? ¿Qué quieres? ¿Un café caliente? ¿Eh? No Quiere una raspadilla bien helada, idiota Sácame Ya, ya Sacame Sácame Sácame Si entra un besillo Ay, huevón Toda la vida no lo hace bien, idiota No, 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 no No, 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 no Le faltó de la la... Le faltó de la la... No, le faltó de la la... Es que esto me está jalando ¿No ves? ¿A qué hora voy a hablar? ¿A qué hora voy a hablar? ¿A qué hora voy a hablar si esto no te acercaste? ¿Dale qué hable el chiste? Yo te estoy dando pautas ¿Cuál pauta? ¡Pauta! ¡Mierda! ¡Me estás jalando y quieres que haga el chiste! Pero ahí tú estás parando... ¡Deja! ¡Jálame ahí para decir! ¡Hala! ¡Chiri, chiri, chiri! ¡Ahí digo, pehuebó! ¡Me vas a decirme! ¡Pulmón de los pulmones! ¡Eso falta! ¡Fauta! ¡Es la última! ¡Ya no entro! ¡Otra avisando! ¡Pau, pehuebó! ¡Mira cómo estoy mojadito! ¡Ay, déjalo! ¡Juan, pero trata de meterle despacio, pehuebá! ¡Lo ha dejado mejor turuco! ¡Joder! ¡Ya vamos! ¡No se arropió pipirle! ¡Es que es de marca, pehuebó! ¡Es de marca! ¡Ya no se arropió! ¡Vamos! ¡Ya vamos, mambo! ¡Avisa! ¡O te enseño a arropió! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te marco! ¡Vamos ahora sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te mierda, chico! ¡Pura mecánica! ¡Pura ojo! ¡El mecánico tiene así su... No digas que... ¡Que es de marca, pehuebó! ¡Ya vamos, po! ¡Bien chancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, tres! ¡Drabando! ¡Oye, imbécil! ¿Qué? ¿Para qué me echas agua? ¿No ves que está haciendo frío? ¡Tengo frío! ¿Te traigo un café caliente? ¡No! ¡Quiero una raspadilla bien helada, babosa! ¡Ay! ¡Sácame de acá! ¡Ya! ¡Sácame, sácame, sácame! ¡Sácame! ¡Sácame, idiota! ¡Sácame, idiota! ¡Hala, alá, alá, alá! ¡Chiri, chiri, chiri, chiri! ¡Has basado! ¡Chiri, chiri, chiri! ¡Tengo frío! ¡Hala, alá, alá! ¡Otro diálogo bonito, idiota! ¡Vamos! ¡Corta, corta! ¡Ya! ¡Oye, pero cuando lo levantas, ahí era para que le rompan! ¡Pero no! ¡Él se está parando! ¡Él se está parando! ¡No faltó él! ¡Pulmonía, pulmonar, los pulmones! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Pulmonía, pulmonar, los pulmones! ¡Mata, como! ¡Se ha roto otro polo! ¡Ahora qué p*** va a ser un p***? ¡Se ha roto! ¡Mira, la p***! ¡Mira, así es! ¡Mira lo que me ha roto, chido! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Por eso yo no estoy pidiendo, mojuan! ¡Cuánto va? ¡Tres por diez vale eso! ¡A la alá, 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 alá! ¡Claro, pulmones! ¡Están igualitos! ¡Yo no estoy... ¡Están igualitos! ¡Jajaja! 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 ¡Grabando! ¡Oye, baboso! ¿Qué? ¡Sácame de acá! ¿No ves que tengo frío? ¿Para qué me echas agua? ¿Quieres café caliente? ¡No! ¡Quiero una raspadilla bien helada, idiota! ¡Sácame! ¡Ya, Juan! ¡Sácame de acá! ¡Sácame! ¡Sácame de acá, idiota! ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Hala, alá! ¡Chiri, chiri, 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 chiri! ¿No ves que tanto frío me puede dar una pulmonía pulmonar a los pulmones? ¡Idiota! ¡Eso no sabes! ¡Jajaja! 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 ¡Está bien, está bien! ¿Ya está bien esa tomota? ¡Está bien, está bien! ¡Oh, no! No, de chola, de chola que haga chola ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿No? Yo te estoy diciendo ¡Quédate a cuidar! ¡Quédate a cuidar! ¡Que acá los pindijos están a la expectativa! ¡Ya! ¡Hala! ¡El perro! ¡Calla chachato madre! ¡Nunca haces caso! ¡Nunca haces caso! ¡Toda la... ¡El perro ha quedado dormido! ¡Acaso yo! ¡Piro habla! ¡Piro habla! ¡El estaba cuidando también, pe! ¡Oye! ¡Takitum! ¡Comboy! ¡Vamos a buscar llantas, carajo! ¡Qué culpa tengo yo! ¡Jode o no jode! 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 ¡Jajaja! ¡Pero esta vieja para tu canal! ¡Este cojo es el ratero! ¡Yo voy a hacer... ¡Yo soy tu hijo! ¡Cambio de papeles! ¡Cambio de papeles! ¡Jode o no jode! ¡Jode o no jode! ¡Jode o no jode! ¡Jode o no jode! ¡Pero que mierda has hecho conmigo! ¡Mira como estoy! ¡Jode o no jode! ¡Yo me molesto! ¡No está bien, pe Juan! ¡No seas así! ¡Jode o no jode! ¡Ese día me he echado agua! ¡Y así me enfermo! ¡Yo estoy viejo! ¡Me ha entrado agua en el oído! ¡Amigo no me has echado agua ese día! ¡Sacame! ¡Yo estoy haciendo toda la grabación! ¡Ya vamos! ¡Es tu camino! ¡Estoy grabando! ¡Oye! ¡Mírame! ¡Ahí está el código! ¡Ahí está el código! ¡Ahí está el código! ¡Este! ¡Este desgraciado! ¡Este! 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 ¡Este es vivo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Mirante! ¡Marchito! ¡Ven! 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 ¡Está mal! ¡Tienes que chorarte! ¡Tienes que chorarte! ¡Cómo voy a chorar mi chichudo en esa huevada mía! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tú me tienes que llamar! ¡Face! ¡Está grabando! ¡Oye! ¡Ah! ¡Cogodo! ¡Que cosa! ¡Mírame! Ahí está el código, pe. ¡Este es la llanta, pe! ¡Este es, pe! ¡Este es el suba, pe! ¡Este es! ¡La cara lo dice todo! ¡Quién es cara de culpable! ¡Ay, cuycha! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Yo lo he robado! ¡Yo lo he robado! ¿Por qué robas? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Dice que yo he robado eso! ¡Sí! ¡Ell ha robado! ¡Ell ha robado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que llevar llantas! ¡No! ¡Hay que llevar llantas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! ¡De nuevo, cab! ¡No salió bien! ¡Para qué? ¿Para qué le peguen? Tú tienes que defenderlo ese año No si me está diciendo que soy el arrobao Te le ha la mano como que me llame Por eso que si hay ta el chiste No pero tu tienes que venir a defenderlo Al obo tienes que agarrarlo al atrito ...nose grabando Oye Gugno que pasa mirame Ahí esta el codigo ve Este cochinado ha robao La cara de culpable ¡Ay, cuncha, mamá! ¡Ha robado, ha robado llantas! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Un rato, qué ha pasado! ¡A nosotros, cuncha! ¡Saca, saca! ¡Au! ¡No te robas! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha robado, que ha robado llantas! ¡Sí, es que ha robado, esta cuchillada! ¡Esta cuchillada, robado! ¡No te robas! 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 Escucha, cago, cago. Si tú no apuras a la gente, nadie se va a mover. Tú también estás haciendo chiste. Tú tienes que apurar a la gente. Tienes que batutear. Tú para acá, tú para acá tienes que batutear. No, tienes que decirle, compadre. Vistete de Germa, los dos, y metas al carro ya. Claro, por cago. Tampoco hay una sustitución. Chino, pero el señor también viene. Yo tengo que decirle al señor, párate y cámbete. El señor tengo que decirle que se cambie. Ya estás jugando, p***, y no te preocupes. Coñalmente me dice, vístete y se pone a tomar. Hablas, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Oye, señor, qué hago. Yo voy a poner el carro, chau. Y yo qué hago. Oye, tienes que dar algo más para la gasolina, porque esta gasolina... Cholo, no jodas, cholo, no jodas. No jodas. Oye, aguanta, aguanta. ¿Qué pasa, causa? Te estoy diciendo, ¿por qué te rayas, mano? ¿Por qué te rayas? Pero te estoy diciendo que tienes que dar algo más de la gasolina, pecausa. No es mi carro, tú tienes que apoyar al señor, pecausa. No es gas, es gasolina. ¿Y por qué te portas mal? No te portes mal, pecausa. No te portes mal, pecausa. No arranques la planta, p***. Métale un cachetón. No la barajees, pecausa. Habla conmigo. No arranques la planta de la señora. La gaciosa. Págalo, págalo. Págalo, gacioso. ¡Dos! Espera un toque, vamos a poner una manzanita para el chiste. Cholopura, pe. Ya está haciendo oro. Entra, entra, entra. Toda la derecha, toda la derecha. Quiebra todo, quiebra, quiebra. Ya, ahí queda, ahí queda. Ahí queda, ahí queda, amiguito. Se preocupe ahí nomás, listo. Este es el mejor servicio de mecánico. Cualquier problema... Hola, cómo estás, señor mecánico. Ay, carajo. Uy, p***. Ese es el chiste, eh. Carra bien, p***. Está jugando, pecausa. Cholopura, si me sale, si me sale. Se está entregando, pe. Vamos a hacer esto, pe. P***, p***, p***. Cholopura, el hombre es qué. El hombre tiene una... Yo estoy mojado, Cholopura. Yo estoy mojado. Yo estoy mojado. Pero... Agarra bien, p***, con la manzana. Carra, tomo, agarra. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. En el carro entra, en el carro entra. En el carro entra. En el carro entra. Ocausa, porque se porta bien, es un animal criado. Ocausa, la firme. Sube, sube, sube. Cholopura, yo me estoy preocupando por el hombre, porque no me está... Está mojado su cuerpo, porque Cholopura. Escúchame, Ode, escúchame. Salen... Juana se enamora, y el nero sale a hacer la broca, ya. Ya, este es el mejor servicio de mecánico. Cualquier problema lo solucionamos. Ahí está. Uy, esta belleza. ¿Se le abandonó el carro? Sí, señor. No se preocupen, que acá somos especialistas en arreglarlo. Oye, p***, p***. Tú tienes que ponerte ahí, p***, y decir que no se cruce. Mira el marciano. Marciano, sale ahí, p***. Ya no dé, p***, ya, mucho, ya, p***. Ocausa, ya, p***, mano, vamos a avanzar, p***. Sí, ya sabemos lo que vamos a hacer, y así hemos hablado lo que vamos a hacer. No se meta a... a... a querer, este... a quedar... meter más libreto ya cuando... Oye, marciano, sal de la cámara, p***, cuántos mil pesos. ¿Para qué lo mandas a Chay? ¿Para qué lo mandas, entonces, en 30? Párchale ese p***, cauto. Entra, entra, p***. Entra, entra, p***. Ya, a mí te p***, me saco mi polo, me mancho, ya. Mami, yo, mami, mami, yo quiero que ahora ahorita, mami, yo quiero que ahora, mami, yo quiero que ahora, mami, yo quiero que te pierdas, m***. Ya, eso, porque no me ha dicho, cuando llegaron sanguíos hasta allá, todavía. Entonces, yo voy a entrar primero, voy a hacer mi papel, y no me lo puede pegar porque él es profesional. ¿Cómo, cómo, 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 para cubrir, s***, m***. ¿Cómo, cómo, cómo...? Estoy, cómo, 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 cómo. Sí, ¿cómo te pierdas la firme, eh? Tú también gritas y bajoleás a la gente, ¿Cómo, cómo, 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 cómo... Vamos, señores, empezamos. Ya, vamos. Escúchame, eso es lo que yo quiero, dar de idea que no, el hombre está que se raya. Le baja los caballos al hombre, le tira la manzana... 3, 2, 1, grabando Ya, listo, este es el mejor servicio mecánico Cualquier problema lo solucionamos Esta belleza Mamacita que se le malogró Somos buenos en arreglar la tubería Eso tiene el carburador Que hermoso, están bellezas Acacia ¿Cómo? Tiene que ser más meloso, como te va a hacer la bronca Tiene que ser más meloso con ella Si tú no ves, no está bien ¿Cómo no lo veo? ¿No ves que lo estoy agarrando? Tiene que ser más meloso Tiene que paletir al pecholo O tú eres el chino, el chino está mandando Pero está bien, tiene que ser más meloso No puedo ¿Está bien o no? Tira al monstruo, pese su grabación Oye, cholo, escucha Yo solamente adentro como amargo, molesto No cortes, pecholo Tu germa y tujo Ya no es chiste, pego Por eso, pe Tiene que ser más meloso Tiene que ser más meloso Tiene que ser más meloso Si no, no, no pones a las redes Yo arreglo carburador La tubería, maldita El carburador está acá Si no está ganando la gorda Cucha, pe, el carburador está acá Arreglo el carburador y yo Sí, porque está por acá Ahí recién tú, todo listo Entiendes? Ni el chino está cortando Pero está bien, pero no O sea, que uno no puede cortar Si paran, si paran, ya no va esta escena Vamos por el puto Chino, ahí no, mano Bien chino Bien chino Pero, están que huevean No estamos volviendo Estamos diciendo mierda Yo estoy acá, comparen Me cago de frío, pecholo A ver, tú ponte así ¿Dónde está hueva? Te cago de frío, pecholo Tres Dos Él lo ve todo, lo ve broma 3, 2, 1, grabando Ya, listo Este es el mejor servicio de mecánico Cualquier problema Arreglamos tubería Arreglamos carburador Amigos, yo tengo Acá entra una paña Qué buena tubería Acá abajo, mamita Sí, eso quiero que me arregle Ay, yo también Carburadores Por acá, en este lado Amasita Sí, acá Te arreglo el carburador Arreglas todo Arreglas todo O te vas a romper tu cachorro Te metes un puñote ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no coquetes a mi mujeres? Ya, mi amor Soy mecánico Soy mecánico La tubería de carro La tubería Sí, amigo Corta, corta, escucha Tú tienes que chorar Si te viene a hacer la bronca Tenga, chórate Ya, le pego No, pego Ay, yo también canto Es que me cago de frío, chórate Mira cómo yo estoy mojado Mira cómo yo estoy mojado ¡Ve, ve, 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 ve! Grabando ¿Qué? ¿A dónde está el carro? Ay, ¿qué pasa? Un ratito, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ahí, 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 carro A ver, ¿quién es el dueño de este carro? Bajao, chistoso Y ahí, 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 ahí va a bajar Y ahí va a bajar Ahí va a bajar Más atrás, Marciano Marciano Más atrás 3, 2, 1 Grabando A ver, ¿quién es el dueño de este carro? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Hacé de chistoso o no? Bajao, oye Tienes que bajar, pues, hijo Grabando ¿Quién es el dueño de este carro? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Ah, eres tú, ¿no? ¿Cómo dice? Así que Te gusta quitar mujeres, ¿no? Ay, tú, chistoso Te gusta quitar mujeres, no, paso A ver, ahora he venido con mi padrino, ¿qué? Ah, ¿cómo dice? Me venido con mi padrino A ver, achárate tu, P Ya, corta, corta Corta ¿No dijiste? 3, 2, 1 Grabando A ver, ¿qué es el dueño de este carro? A ver, a ver ¿Qué pasa? Así que te gusta atrasar con las mujeres, ¿no? ¿Cómo dice? Así que tú Me ha quitado mi mujer, ¿no? Oh, oh, oh Ah, oh, oh Jajaja Achárate, P ¿Qué pasó? Te veas, yo Yo tengo mi padrino, P A ver, achárate, P ¿Tú nomás tienes padrino? Para que veas, P Porque yo soy pendejo, P Yo también tengo mi padrino, P Escúchame Si él te dice Tengo mi padrino A ver Y tú entras tú A ver, a ver ¿Quién me salió yo de ese carro? A ver, a ver ¿Qué pasa? Así que eres tú, ¿no? ¿Cómo dice? Así que te gusta atrasar con las mujeres, ¿no? Pues lo entras, charo ¿Me ha quitado mi mujer, pe? ¿Ah? ¿Ah? Yo soy pendejo, pe, y tengo mi padrino. A ver, achóratelo, pe. ¿Cuál es, eh? A ver, a ver. ¿Quién es el dueño de este carro? ¡Quiero verlo! Así que eres chistosito, ¿no? ¿Para qué te ríes? ¿Qué se ríes? A ver, a ver. ¿Qué pasa, guau? Si estoy haciendo la mitoma, ¿tú qué vuelas? A ver, a ver. ¿Quieres saber quién es el dueño de este carro? A ver, a ver. ¿Qué pasa? Así que eres tú, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Te gusta quitar mujeres, no? ¿Te gusta quitar mujeres, no? A ver, a ver. Yo soy pendejo y tengo mi padrino, pe. A ver, achórate. ¡Jajajajajaja! ¡Oye, mira, oye! ¿Tú no eres de un padrino? Tengo mi padrino, pe. Yo también tengo un padrino, pe. A ver, quiero verlo. ¡Un padrino! ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Estoy! ¡Shh! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Jajaja! ¡Avanta, avanta, avanta! ¿Para qué se ríes? ¿Para qué te ríes, pe. ¿Para qué te ríes? esta va bien toda la toma esta va bien esta va bien mas por que te ríes grabando a ver a ver quiero saber quien es el dueño de este carro a ver a ver que pasa que pasa asi que eres tu no eres chistosito no ya me enteras que te gusta quitar mujeres encima a mi mujer a ver yo tengo mi padrino a ver quien es tu padrino que es pero que se cubre no te rías que se cubre esta va bien le tiene miedo el señor y por que le agarra su mano ahi estas con miedo para quien le agarra su mano 3 2 1 grabando a ver a ver quiero saber que no es el dueño de este carro a ver a ver que pasa asi que eres tu no como dice eres atrasador no como atrasador me ha quitado mi mujer mi mujer para que veas yo soy pendejo acá yo tengo mi padrino ay padrino que es lo que pasa acá que pasa ay caramba buen recibimiento que pasa que pasa que tiene con mi que pasa hermano por que te pones asi si el padrino dice dile como soy yo es mi padrino tu me conoces a mi explica yo explica yo ustedes no nos conocen a nosotros y a quienes son de que te pones que te pones que te pones aguanta 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 esta dando la espalda esta montado la segunda ya no pego o esta bien yo me estoy asustando el mucho se monta el señor es profesional el se aleja permita me felicitarlo señor el se aleja el se aleja el se aleja toma uno grabato hay dos parches a ver a ver quiero saber quien es el soldado de este carro a ver a ver que pasa que pasa asi eres tu no? asi que te gusta trazar mujeres no? te digo porque me ha quitado no se aleja despacio creo que no vaya cholo casa puedes entrar tuya y entro yo como tu mujer si que imbecil este me dijo que tenia plata y puyo si le meto un cachetador ya? con ellos pey claro pey déjame entrar un hita pey grabando a ver a ver quiero saber quien es el dueño de este carro a ver a ver que pasa que pasa asi que eres tu no? como dices? que te gusta atrasar mujeres no? encima me ha quitado a mi mujer como dices? como dices? que yo soy pendejo pey yo tengo a mi padrino que es lo que pasa aqui? que es lo que pasa aqui? que va a pasar? que va a pasar? que es? que el es?" que el es tu padrino? caramba! mire como se esta poniendo pa que veaeste oi ! hoy padrino como de hoy? hoy tu sabes quien es el? usted no nos conoce? compadre, dile quien soy, dile quien soy dos, grabando este es el mejor mecánico que hay acá en Alto Grande San Juan del Urigancho, ya listo, a ver, que es lo que está mal uy, mire estas dos bellezas que me he encontrado que ricas, en que los puedo servir belleza, somos buenos en tubería, en carburador, mire escúchame acá el carro tiene una falla aquí, por allá esa tubería está un poquito fallado, ay, el carburador a ver, a ver, el carburador uy, mire ese carburador mamacita, que rico carburador tiene se mascarilla, se mascarilla la policía, corte por que la mascarilla por tu culpa, que claro, pecaosa, ahora te demoras allá, si el hombre está diciendo que tú te has demorado estás hablando por la moto el muchacho está llorando, pecholo quien está llorando? el hombre, pe, desde su grabación pecaosa, está llorando, a ver está llorando, y al final que me parche, pe, que me parche que eres, tu eres,杏a, no te metes po, padre, oh, ya puedes pecaosa no te metas, mamá yo estoy en el canal tu cuenta no estás llorando, ya soy chofer no eres solo, no eres chofer ahora, no vas a hacer mi grabación no voy, caosa no voy, no voy, no te apoya no te apoya no te despliega nada no te despliega nada no te despliega nada no me apoyes, no te apoya nunca te ha robado nunca te ha robado nunca te ha robado nunca te ha robado co, macho ¿Quién te crees? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Juancito Es una cámara escondida para Juancito Es una cámara escondida ¡Juan! Es una cámara escondida Y es una cámara escondida para ti también ¡Cámara escondida para los dos! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir a la cámara? ¿Qué puedes decir a la cámara escondida? ¡Mira mi pecho! ¡Mira mi pecho! ¡Como está! ¡Está bonita! ¡Todo lo que ha pasado por tu culpa! ¡Basura! ¡Ay! 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 ¡Tú has estado en el canal! ¡Ay! ¡Ya! ¡Tú has estado en el canal! ¡Juan! ¡A los dos! ¡Juan! ¡A los dos nos han agravado la cámara! Este es un con razón grababa cada rato Digo ¿Por qué graba cada rato? Y ya Pecholo ¡Yo sabía! ¡No llores! ¡Pecholo! ¡Así la vida! ¡Quién! 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 ¡Quién!